Hola, buenos días, soy Néstor David Nava Cacelín de la Escuela Beneméritas Normal Veracruzana en la Licenciatura en Educación Física del sexto semestre. En esta cápsula vamos a realizar lo que es una activación física con el propósito de despertarlos tantito y poner de nuevo atención al finalizar la activación física, ¿sale? Vamos a realizar una activación física sencilla. Tenemos que recordar que vamos a tener limitaciones en nuestros movimientos. Nosotros vamos a ir a nuestro ritmo, ¿sale? No nos tenemos que forzar. Vamos a empezar con un calentamiento sencillo. Vamos a poner manos en la cadera y vamos moviendo la cabeza de lado a lado. Vamos moviendo la cabeza a ocho tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora haciendo que sí, haciendo que sí, igual ocho tiempos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos moviendo los hombros hacia enfrente, nos relajamos tantito los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos moviendo nuestros brazos. Uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora entrelazados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Moviendo las rodillas hacia arriba. Vamos a empezar con los movimientos un poquito más rápidos, ¿sale? Cada quien vamos a ir a nuestro ritmo. Recordemos que cada quien vamos a nuestro ritmo. Vamos aflojando nuestras piernas, aflojando nuestras piernas. Tomando distancia de no pegarle a nadie ahorita. Tomando distancia. Vamos a empezar. Sencillo. Uno a la izquierda y el otro a la derecha. Un pie a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Sale? Sencillo. Vámonos, vámonos. Uno hacia atrás y el otro hacia enfrente. ¿Sale? Ahora coordinamos. El otro pie que va adelante va hacia atrás y el otro adelante. Vamos a realizar un poco más difícil. ¿Sale? Parados, vamos a ir igual hacia el lado. Un poquito más abajo y damos un aplauso, ¿sale? Un pequeño desplante y aplaudimos. Ya tomaron en cuenta. Vamos a hacerlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahora vamos a tomar el aplauso arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos a realizar este movimiento. Recordemos hasta donde podamos. No vayamos a lesionarnos. Vamos a ir con las manos hasta acá arriba, a la altura de los hombros. Y vamos a realizar un aplauso por debajo de la rodilla. ¿Sale? ¿Ya se aprendieron el movimiento? Sale. Vamos a realizarlo. Una. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Sale. Espero que con esta activación se hayan otra vez despertado. Y siguiendo, poniendo atención en la conferencia, ¿sale? Vamos a realizar unas respiraciones para regresar a la normalidad, ¿sale? Paramos aire. Uno. Dos. Vuelvemos a calar el aire. Uno. Dos. Bueno, en algún momento vamos a volver a regresar con la siguiente cápsula que la va a presentar mi compañera Rita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!